Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 te damos gracias en esta hora Señor, aquí estamos en tu casa oración, pidiéndote, suplicándote misericordia por los que han venido Señor enfermos en este lugar, hoy día miércoles 6 de marzo, te pido Señor envía sanidad, envía poder alto, manda fuego Señor, consume Señor, unge Señor a los diáconos, a los pastores, unge Señor, a los colaboradores, colaboradoras y los demonios salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, reprendo tu espíritu de enfermedad, tu espíritu de dolencia, sal demonio, sal demonio, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo los demonios, van saliendo, salgan demonios, espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia, salgan la brujería y la hechiría, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 Aleluya... Aleluya... Desesperate Satanás y salga. Quémalo señor Jesús. Mándale fuego señor al demonio. Mándale fuego Señor. Mándale fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya... Aleluya... Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Aleluya... Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 libera Señor, libera Señor, quema Jesús, cae por ti, salga, salga gritando, gritando, salga, quémalo al diablo Señor Jesús, quémalo al diablo Señor Jesús, quémalo a los demonios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, uy, 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 uy gloria dios salga demonio salga la brujería salga ahora gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios levántase levanta usted que está gloria a dios aleluya que se levante gloria a dios gloria a dios aleluya a dios oro por este niño señor oro por sus manos señor ten misericordia ten piedad libértelo señor que mal al diablo que mató espíritu malino que mató la brujería que mató y sería que malo sea jesús salga satanás demonio que estás engañados demonio que estás perturbando en su mano sal demonio salga ahora salga ahora salga espíritu malino salga en el nombre de sus gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya libera libera liberación jesús liberación ahora por esta persona señor ahora por su salud por su sanidad ahora por su bendición por sea crema el diablo al diablo salde manos salga salga en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera libera liberación jesús liberación que más sido toda esperdad hacer spita no as�bron kommer después final salden surprises salga ahora gloria a dios gloria gR sabid curious sea intent misericordia tendpídad tem misericordia no por donde vio se quémano Jesús al diablo, quema Jesús sal demonio, salga, gloria a Dios salga demonio, salga ahora gritando, gritando oyentes, el diablo está desesperado está desesperado el diablo de una mujer gloria a Dios, cuidado, salga gloria a Dios, gloria a Dios, cuidado, cuidado más allá, póngase más allá póngase más allá, oye satán cuidado que ahí está el diablo por si acaso póngase más allá oye satán, ¿qué te pasa? cuidado, cuidado oyentes en la radio el demonio se ha manifestado en una mujer hoy día, miércoles 6 de marzo del 2024, aquí en Chosica del Norte para el Morante Instinto de la Victoria espíritu maligno, sal esa mujer sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera sal demonio gritando estás desesperado cae por ti, salga salga ahora, salga gritando gritando, trae esa mujer para acá, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quémalo al diablo quémalo a Jesús quémalo a Jesús sal demonio quémalo a Jesús, quémalo sal demonio que te pasa ay 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 ay, dice el diablo oyentes es el diablo el que está aquí manifestado en esta mujer sal demonio sal demonio y brujería salga quieto quieto manda fuego en sus manos mandale fuego consúmelo quémalo Jesús quémalo Jesús quieto baja la mano queda asaltado queda asaltado demonio baja la mano baja la mano está asaltado está asaltado demonio manos atrás manos atrás quema Jesús dice el diablo cae por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gritando sal demonio otra mujer allá oyentes otra mujer ahí el diablo que grita desesperadamente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ay 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 dice el diablo oyentes una mujer que cayó por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios los demonios oyentes están saliendo aquí en la iglesia apendejo toda la cosecha aleluya Jesús dice mi nombre echarán fuera demonios aleluya 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 quema Jesús quema el diablo sal demonio sal las enfermedades sal las dolencias salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Hijo Graspit Santo amén y amén todo el día amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya mire estas cuatro personas han caído por tierra mira han quedado como muertas gloria al Señor aleluya y hay otra mujer demonios mire esa mujer que está ahí a ver si buscan por ahí un trapo acá hay un trapo la mujer ahí está un trapo ese trapo que está ahí agárralo ahí hay un trapo ahí es de ella ahí es de ella yo creo que era un trapo que tenga por ahí ahí dice el diablo mire como arroja eso que arroja es porque le han dado brujería en comida o en bebida no bota comida ni agua sino espuma pero ahí está saliendo la brujería ya está arrojando la brujería ya para ahí están los hermanos ahí orando para ahí están los hermanos estoy orando por los endemoniados ya dale una oración todos los que están ahí quieren una y pídale a Dios pídale a Dios pídale a Dios ponte a orar Señor dile sánalo le piden al hombre pero a Dios no le piden y el hombre le puede orar todo el día pero no pasa nada cuando le pide a Dios Dios lo sana amén a Dios se le pide se conversa con Dios por eso les invito a orar orar es conversar con Dios amén lo oras Señor ahí está ahí está vamos a orar para que se levanten esas personas vamos a orar levanta tu mano levanta tu mano diga conmigo quema Jesús quema Jesús quémalo al demonio espíritu y vudú sal de su cuerpo sal de su cuerpo sal del nombre de Jesús abella abra sus ojos levántese aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor aleluya gloria al Señor levántese levántese está viendo lo que es el Evangelio es el Evangelio Jesús dice y por todo el mundo predica el Evangelio a toda criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y luego dice estas señales seguirán a los que creen señales así como un billete tiene señal para ver si es auténtico y el falso no tiene esa señal así también es el Evangelio el Evangelio falso no tiene señales habla porque tiene boca y un día va a dar cuenta por hablar de Dios en vano la palabra de Dios dice no tomarás el nombre de Dios en vano no hablarás de Dios en vano hablarás de Dios y Dios te va se va a manifestar con señales entonces ella no es en vano aquí están las señales ahí están huyendo el demonio sale gritando quien lo hace gritar Dios porque aquí no tomamos el nombre de Dios en vano aquí está Dios con nosotros que me ven iglesias que no hay nada están tomando el nombre de Dios en vano y van a tener mayor condenación porque ese es un pecado terrible los judíos predicaban tomaban el Dios en vano pues Jesús le dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas es hipocresía recorres tierra y mal para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces hijos del infierno que vosotros usted está yéndose al infierno por el pecado por la hipocresía y a los que les predicas y creen en tu predicación los hundes más eso es el falso profeta pues el evangelio es con señales y sentas señales seguirán a los que creen señales y no me echarán fuera demonios eso lo estamos haciendo eso lo hace cualquiera pondrá las manos a las feras y se sanarán eso no lo hace cualquiera lo hace Dios solamente a través de una persona que está con Dios Dios lo que es verdaderamente discípulo de Jesús con un falso discípulo de Jesús Dios no se manifiesta porque Dios está con esa persona habla de Dios pero no es de Dios el diablo habla de Dios el diablo habla de Dios no va a creer que no el diablo le predicó al Señor Jesús que vive aleluya habla de Dios pero Jesús que le dijo no tentarás al Señor tu Dios habla de Dios pero no tiene nada de señal está tentando al Señor se llama tentar a Dios que vive el diablo también habla de Dios y el diablo se conoce la escritura pero no tiene señales porque predicamos que te predican pero que lindo dicen que lindo predica ese predicador pero no sabe que está tomando el nombre de Dios en vano porque no sabe porque está ciego pero el que no está ciego sabe que la palabra de Dios habla de maravillas y Jesús dice que el evangelio tiene señales y las señales son los milagros que viven vamos a orar para que el Señor ya se levantaron vamos a orar para que el Señor le confirme su sanidad sean tus ojos comienzan gloria 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 gracias padre gracias hijo gracias gloria 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 ahora busque la enfermedad el que se sanó quiere dar su testimonio y puede pasar el que no se sanó pues ahí está los hombres de Dios para que le haga una oración y se vaya sano si es que todavía no se sanó pero si ya se sanó quiere dar su testimonio si es que quiere dar si no no hay problema vamos a comenzar aquí con la primera persona que se acerca. ¿Cuál es su nombre? Licea. Cuéntame el milagro que acabo recibiendo aquí en la iglesia apenas un tracosecho hoy día miércoles 6 de febrero de marzo. ¿De qué salón? He estado con mi barriga como inflada, hinchada cada vez que comía y he hecho ayuno he arrojado y ya estoy sana y curada. ¿Usted ha venido enferma con su barriga? Sí. ¿Hemos orado aquí? Tenía un dolor. Hemos orado aquí en la iglesia con la cosecha, después la oración. ¿Cómo está usted? Sana y curada. Milagroso aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Allá, allá, allá. No, acá usted venga acá. Acá dan los que dan testimonio. Los que quieren oración van para allá. ¿Su nombre? Estefa Valdera Damián. Cuenta el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día, que estamos miércoles 6 de marzo. ¿De qué sanó? No, estoy delicada de una pierna. Ya. ¿Usted está enferma de una pierna? Quiero ver si me sana. ¿Tenía dolor? Sí, tengo dolor. ¿Y ahorita? Poco. ¿Ha bajado? Sí. ¿No se ha sanado totalmente? Solamente un poco ha recibido. Sí. ¿De acuerdo a su fe? Véngase el día viernes o domingo, hágase un día de ayuno para que se lo confirme. O de repente, y aquí llego a su casa, ya no le duele. Pero vengase el día viernes, hágale un ayuno de agradecimiento. Oye, niño. Hágase un ayuno de agradecimiento para Dios, para que te confirme en la sanidad. Amén. ¿Y a dónde viene? De Chepito. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición del Señor Jesús. Quiero conversar con los que se sanaron. ¿Ya sanó? Ya, paso. ¿Cuál es su nombre? Luis Bernardo. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecho el día miércoles 6 de marzo. ¿De qué sanó? Bueno, me dolía la espalda y también me salieron granos esto en la parte íntima e hice un voto y Dios me sanó. Ya está sano y curado. Le salieron granos. ¿Hace cuánto tiempo con los granos? Dos años aproximadamente. ¿No estaba así? ¿Y le molestaría muchísimo? Sí, molestaba mucho. Usted vino a la iglesia a Pentecostal a cosecha y debemos orar por usted y ahora está sano y curado. Ya estoy sano. Gracias a Dios. Después de dos años. Después de dos años. Mucho mío. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Aplausos para Cristo Jesús. Su nombre. Alexandra. Cuente el milagro que cabra su vida que la iglesia se aprende a gustar a cosecha hoy día miércoles 6 de marzo. ¿De qué salió? Me dolía la barriga, me salían granitos en mi cuerpo. Dolor de barriga y con su cuerpo. Hemos orado con imposición de manos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Cómo está ahorita? Bien. Estoy sano. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Es su hija. Dios lo bendiga. Otra persona. A ver, su nombre. Damián. Cuente el milagro que cabra su vida aquí en la iglesia a penetrar a cosecha hoy día miércoles 6 de marzo. ¿De qué sanó? Bueno, yo vengo a dar mi testimonio que me he sanado gracias a Dios de una dolencia que he tenido en parte de mi pie de mi rodilla. Ya. Hace un mes que caí mal me fui al doctor me dijo que era era un me recetó una medicina. Usted fue al médico ¿le recetó medicina? Nada. No, nada. Y bueno, yo me he pedido a Dios con todas mis fuerzas y hasta el día de hoy ya me siento bien. ¿Viniendo a la iglesia a penetrar a cosecha o escuchando por la radio? Viniendo acá a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Y después ya que estaba enfermo mucho tiempo ahorita ya no tiene nada. No, ya no. Ya estoy sano gracias a Dios. Olías fuertes su raro que acaba de recibir aquí la iglesia a penetrar a cosecha hoy día miércoles 6 de marzo de 2024. ¿De qué sanó? Pastor, yo quiero dar un testimonio. La vez pasada que tenemos la ayuna de 7 días antes de un día que empezamos ayuna tuve un problema en la casa y desde ahí empezó el dolor de barriga. entonces el primer día de la ayuna que tuvimos ese ayuna con lo que me para que me pueda sanarme pero todo ese día todos esos días de la semana empezó dolor 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 fuerte Dios lo estaba duchando el día de la ayuna vine para acá a la iglesia me pusieron la posición de mano me caí a la tierra y cuando llegué a la casa en la tarde recién me he sanado pero me sané definitivamente después de los 7 de ayuno llegó la tarde y Dios le sanó Dios le confirmó Dios me confirmó su sanación Dios lo luchó todos los 7 y 10 días de ayuno como que para Diego estás haciendo mal por eso te duele pero usted lo derrotó la resistió vino acá le oraron fue liberada llegó a la casa y ahí se sanó san y curada si pastor pero que sucedió yo prometí a Dios que me sanara y quise hacer mi voto de 30 soles que recién hoy día he cumplido y recién estoy dándome testimonio también pero como ha pasado días creo que de darle testimonio y me ha querido volver nuevamente y ahora estoy nuevamente con lo mismo no que estoy todavía que nuevamente estoy con ese dolor pero estoy dándome testimonio del anterior que me ha sanado a ver ahí está ese que está como ahora le haga hay que lea la oración para que te vayas sana y curada ven la oración otra persona su nombre Johnila cuente el milagro que cabra se ve aquí la iglesia apenas para cosechar el día miércoles 6 de marzo de 2024 de que sanó yo yo estoy he estado ya he estado bien yo he hecho mi ayuna yo estoy en ayuna ¿ha venido enferma usted? sí yo ¿de qué enfermedad? echando sangre hemorragia hemorragia de sangre sí ¿y ahorita cómo está? y ahora ya he estado bien hermanito y porque ya hay un ahora no me cuente mucho ¿ya está sana todavía? ¿yo? sí me viene siempre la sangre entonces no dé testimonio es que usted no entiende lo que estamos hablando cuando usted entienda Dios te va a sanar ¿ya? todo eso haciendo damos gracias por su testimonio que no se ha sanado todavía su nombre Agustín me siervo de Dios cuente el milagro que cabra si hubiera que le des a peda usted ha cosecho hoy día miércoles 6 de marzo de 2024 ¿de qué sanó? doy a dar testimonio siervo de Dios un milagro grande que hizo el Señor Jesús mira mi hermano de allá a Lima me llamó mira hermana mi trabajo me está yendo mal yo quiero que ores por mí me dijo entonces yo que lo hice yo dije ya sabes que hermano tú has ti un voto y anda de la casa de Dios está Jerónimo de allá a Lima y entonces él se fue él se fue hizo lo cogió el voto y llegó dice de la casa llegó después estaba escuchando el radio y se fue a descansar se ha quedado dormido entonces de ahí le quiso matar al enemigo le ha agarrado del cuello que estaban hurcando y en ese momento dice se acordó el Señor Jesús cuando dijo eso lo soldó pero lo vio un hombre negro él la vio gracias a Dios el diablo porque lo quería matar pero él confió en Dios porque ya usted le enseñó a confiar en Dios y él mencionó el nombre del Señor Jesús y ahí lo soltó ahí lo soldó pero el Señor Jesús lo ha hecho verlo vio el hombre negro estaba ahí parado para que se dé cuenta quién es el que está luchando con él yo le dije así mi hermano y ahora cómo está ya entonces hizo voto no pasó nada y tres meses gracias a Dios decía llevó la la casa de Dios el Señor y está comenzando congregando se dio entendimiento y ahora ya se va diez mar y yo para que lo mente el fe y voto de cien soles y cómo está la enfermedad no no se enfermó para el trabajo eran siervo de Dios para que la trabaje para el trabajo no estaba enfermo no esté enfermo para el trabajo que lo ore y me dijo que me dé un trabajo que le dé un trabajo ahora ya tiene trabajo ya comenzó a trabajar el primer de marzo siervo de Dios está yendo a la iglesia en Lima sí siervo de Dios gracias por su testimonio para la gloria y 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 la gloria no todo se sana porque no todos están enfermos pero tiene necesidad de buscar a Dios para un trabajo también Dios le da un trabajo y lo oran al Señor quien vive pues el enemigo casi lo mata se fue a descansar después que hizo un voto y el diablo molesto lo agarró del cuello y Dios permitió que vea lo vea el diablo un hombre en negro un monstruo y él al verlo dice Señor Jesús al decir Señor Jesús el monstruo desapareció ese monstruo es el diablo ese se llama ambiciones eso después está por acá también estaba ahorita ya no porque hemos orado que me vean aleluya mire el diablo lo que es el diablo se enteró que ya está buscando a Dios que ya ha hecho un voto para que yo le dé un trabajo lo que el diablo quería es que se vaya a robar así como roban tanta gente él no quiso robar sino quiso buscar a Dios se fue a la iglesia y comenzó a buscar a Dios ahora ya tiene trabajo ya tiene salvación y vida eterna que me vean este es el Cristo que yo predico que salga a los enfermos y reprende a los demonios amén aleluya el hombre se habrá asustado cuando vio al hombre de enero que lo tenía ahí acá ahí Señor Jesús y cuando usted Señor Jesús el Señor Jesús la escucha aleluya lo escucha y lo salva vamos a ponerle pie vamos a hacer la oración de fe levante agua ropa prende vestir glora al Señor oye usted que está escuchando tiene agua para la oración póngala ahí en su en su mano levántela o ahí comience a orar en un balde de agua que tiene en su casa o una botella o alguna cosa quien vive en Chile hay uno que nos escucha que siempre también tiene sus aguas ahí y con esas aguas se recibe bendición con esas aguas fue liberado del diablo ya estaba bañándose y pidió el agua orada y se echó y el diablo comenzó a gritar ahí en la lucha quien vive que terrible aleluya estaba paralítico bien paralítico y comenzó a pararse a caminar quien vive con el agua orada cuando viene acá no se escucha por allá por Chile gloria al Señor entonces él tiene fe entonces mandaba decir que oremos por las aguas antes de terminar el programa porque él siempre ora por las aguas porque tiene fe en Dios y en el agua que cuando se pasa agua orada Dios lo liberta porque esa agua Dios la bendice quien vive vamos ahora levate su mano para Dios comienza Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios gracias te damos Señor por la reunión de este día Señor bendice a todos los que han venido a tu cancelación llévalos con vida a sus hogares, guárdalos en el camino de accidentes, de peligros, robos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, libertad Señor, libertad Señor quema al diablo, quema todo el espíritu del demonio, gloria a Dios, bendice esas aguas Señor, esas fotografías Señor, aleluya salva esas almas, esas prendas de vestir, úngelas Señor, úngelas aguas también, úngelas aguas de los oyentes, en el nombre de Jesús bendicelas, santificalas en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios